Bueno, Grecia ingresó al rescate de animal suave el 7 de enero del 2015. Fue rescatado por un funcionario del Minay y cuando lo trajo acá el animal si venía con toda la parte superior del pico amputada. Entonces empezamos a tratar de ver qué se le podía hacer para que el animal no muriera. Lo llena uno de orgullo saber que este trabajo que se le hizo a él, esta prótesis, fue hecha en Costa Rica por costarricenses y es un ave que ha venido también a crear una pauta en Costa Rica, más conciencia sobre la conservación, sobre el bienestar animal y gracias a Grecia ahora se han impulsado muchas políticas a favor de la conservación y también del rescate de estos animales y del maltrato más que todo. Mi nombre es Ronald Cibaja Vega, yo estoy a cargo de todo lo que es la recuperación del tucán Grecia. Quiero invitarlos este próximo domingo para celebrar la aprobación de la ley contra el maltrato animal en el Paseo Colón a las 9 de la mañana. Gracias por ver el video.